Bueno, la verdad que es una alegría tremenda, después de 40 años que no nos vemos, imagínate verlos ahora, todos están cambiados y a veces algunos no los reconocemos, pero es la verdad, la vida cambia y bueno, es una alegría como se ve. ¿Cómo? ¿En qué año jugaste hoy? ¿Cómo formaba tu equipo? Bueno, en el 77 y parte del 78, en el largo estaba Rubén Sánchez, en Zárate, en Agrodisco, en Aguirre Suárez, en Gito Ojeda, después estaba Pachamé, estaba Crespo, estaba Moralejo, estaba Nani, estaba Klausi, estaba Barú, lo alternábamos con Barú, yo tenía el buen derecho, así que bueno, en esa época estuvimos en el año 77 y parte del 78. ¿Cómo estaba en el ascenso? No, ese año descendimos en el 77, jugamos la final en la Canza Lorenza y perdimos, bueno, después jugamos el descenso en el 78. ¿Vos sos de Jujuy? Sí, yo soy de Jujuy, del Edema, donde murí Tortega y bueno... Donde hace poquito fue el accidente terrible, ¿no? Sí, ahora yo vivo en Palpalá, que queda 10 kilómetros antes de llegar a Jujuy. ¿Qué te motivó venir acá a un saludo? Bueno, en realidad, hace unos meses atrás me vio Ángel Cerdán y me dijo, che, vos sos que hay un grupo de la gente de Lanú, los exjugadores de Lanú, las glorias de Lanú, me han dicho que pongan el grupo de WhatsApp y bueno, le digo, sí, la Canudo. Y entonces empezó ahí la comunicación entre nosotros y bueno, después se armó la cena esta y bueno, es una cena muy especial porque justo llega la fiesta de fin de año y bueno, era una época en que tenía que venir y vine, me invitaron y bueno, vine. La verdad que es una alegría tremenda después de tantos años verlos y bueno, ya habló así. Después del fútbol que jugaste, ¿a qué te dedicaste? No, bueno, uno deja el fútbol y uno está siempre en el fútbol. ¿Sos técnico? Sí, soy técnico recibido y estuve en Alta Somos Apla, en las inferiores, hay propuestas ahora para ir primeras en varios equipos, pero nada concreto todavía, pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que pasa de tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo para todos. Gracias, Chaire, muchas gracias. Dale, gracias.